Y Y A Mongolia que os parece Ya 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 a flush ¿A qué? Indulteria Sinodoras Se ha quedado todo rayado ¿Te has dicho flush? Claro Flush Factory Es como se llamaba antes Venga, Indulteria Sinodoras, no está lejos Ni nada, ¿sabes? Tu puta madre ¿Sabes hacer el truco? Yo lo sé Eh, literalmente voy a abrir paraquedas ya O sea, no llevo ni de coña, ¿qué es esto, tío? Eh, yo estoy arriba la mía Tú, mira Mira el cabello que agrupa al menos Si no se va a poner un pesado ¿Te hago? Te hago con el exilio si estoy pensando aprovechar Alexander, pásalo si puedes Eh, vale, yo literalmente no llego Bueno, voy a caer en la fábrica esta, porque más no llego ¿Cuánto? Esta fábrica es mejor que flush, eh Ya, ya Ya lo tengo yo flush todo solo, eh Si queréis ¿Esto es de Franco eso de que es? Ah, es partida normal Está llegando Ah, que es partida normal, que guay Sergio, no seas tan rata, déjame algo Ah, que estoy solo aquí Voy a esto a otro sitio A tu amigo de Kalo, déjale algo Vale, Franco, M16 verde y escudo, ya soy feliz Yo también tengo una M16 verde Voy a ir si tengo vendas, pero no está el Raúl Vaya Ah, que está aquí arriba, WTF Nada, oye, que no paro con los mini escudos, que hay aquí 3000 Ah, WTF Bueno, el punto, pues como siempre, no es en PlayFactory O sea, yo he adelantado para mí, tío ¿Qué te voy a decir? Yo quiero asbarar Bueno, estos no cogen las cajas Ah, mira, chica, no si las cogen Yo sé, tío Matías, el par de 2800 Me está llamando el cadero por WhatsApp, el pesado ¿Qué pesado? ¿Qué cadero? Tío, chica, no veo Comida mal, porque la veo Pero... Que está privada Te voy a invitar al... Al... Al Basil Diga a Lee, tío Diga a Lee, para Blue ¿Qué queda? Es que no le di Pero es que estoy en partida Diga que estoy en partida No puedo Bueno, estamos jugando a más No creo que... ... pueda Segunda de cara ¿Dónde está el Basil? Yo en... Más o menos en Mongolia Mauritania Bueno, ahí va, yo voy para ahí No me fío del... ¿Qué hago? 75... Lucas Vale, ir los tres por allí Y yo voy... Por la otra zona Ah, vamos, una escar aquí tirada Bueno, pues está bien eso Tengo el bidón, o sea que... Una escopeta buena, dame una escopeta buena O un bidón, o un bidón, vale Tengo el bidón Ah, pero si al final lo comprobé y no... No se podía ni acumular los... Los bidones Ya, ya lo sé, sí En la partida Tuve tres bidones, Sergio Tres bidones, tenía el alimentario Me quedé flipando, ¿sabes? Me quedé todo rayado ¿Por qué no paraba de tocarme? Utilizan Shareplay ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vale, vale Ahora, hola Ya, huevo Hola, buenas tardes Uy Buah, tengo aquí a pesar de escudos ¿Qué, qué? Estás en directo, no veas, ¿no? Sí Ah, voy zombía... Tú, loco Veníte aquí porque tengo escudos Tengo... Tengo de todo aquí, macho ¿Cuántos sois? Chicano Chicano, ven aquí atrás, aquí atrás, aquí atrás Ven, ven Tres... Toma No, no, no va a romper No, no va a romper Toma, es que aquí hay todo O sea, tomas... Veinte minutos... Veinte minutos... Veinte minutos hasta el cierre del servidor ¿De qué? Me ha salido ¿De Fortnite? Yo que sé, sí, en el Fortnite Me ha salido en el chat Ah, lo que falta por ver La prenda está apuñada Sergio, tira el de esto ¿El qué? Otra... Otro escudo Tú, estoy hasta la polla de los escudos, ese tío A ver, ¿qué han vendado? Está más al lado Yo... Yo voy a tirar botiquín incluso, eh Pues venga, tíate a botiquín Tío ¿Vas a echar al sub o vas a estar jugando? Es que viene un amigo mío A la partida Jo Es el que lleva esperando desde las cuatro Porque estábamos los cuatro jugando Al casuileras se ha echado en cuatro No, no está al casuileras ya, eh Bueno, pues a... Barriga y... Cárcel Tampoco, no están, no están Vale Hay otro botiquín aquí, tío Es que tengo un jugo de botiquín Nada, paso el jugo Paso el jugo de botiquín, eh No, eh, que tengo el jugo de plasma Ah, no Sí Tú, Mauricio, este Toma, escudo ¡Tú, Mauricio! Hostia, tío, Mauricio no se entera de la mierda, tío Pues nada, yo le dejo el jugo de aquí en medio, tío Este hombre no se entera Tío, tengo... No se dice, tío, la mierda esa que te... Otro botiquín, venga Eh, Sergio Llevo dos pinones de plasma Se puede O... Ah, bueno Ya, ya, te entiendo Llevo, eh... Scar, escopeta, meñescudos, dos bidones O sea, esto tiene que ser la partida, eh Scar... Scar, escopeta, Franco Seis... Yo llevo dos M16, ¿sabes? Esto tiene que ser la partida... Eh, el punto, por cierto Vámonos... Ya, ya, ya... Yo ya estoy dentro Pero es que no te separes, loco No, no, si estoy esperándonos en el punto Nada, ya quitan tranquilites Venga, Mauritania Venga, Mauritania Venga, pa' qué Mauritania Hostia, flipa Sergio, luego déjame pedirme de gasolina De gasolina, ¿sabes? De plasma Pa' hacer una miniatura, tuto guapa De los tres Ah, si tenéis tres Bueno Tengo dos y sé que tengo un tercero, ¿sabes? Increíble Bueno, pues yo solo y cayendo en pisos picados Eh, pues yo cuando caigo solo ahí salgo con siete bajas o por ahí Es flipante Ya, pero es que tú eres... tú eres Basiltronics Ya, ya... Eh, pues, vale, no, ya decía Iba a decir, no cae nadie, pero... Obviamente que cae Que no cae nadie ahí es como decir Bueno, hay dos personas en la partida Tú, en Mauritania este... ¿Qué hace con su vida, tío? Que pesado con Mauritania, tío No sé, tío He retrasado Sergio, déjame el bidón Que hago la miniatura Vale Aquí en el puente Pa' un francazo, vale ¿Cómo que lo...? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Dios mío, fuck miniatura, brother Ah, vale Si te dejas en el suelo mola la masa Claro Es verdad Espérate No lo cojáis Cuidado con Mauritania Se toma por culo Coge el tercero No veas, tú Es Mauritania Me he dado una impresión en esta partida Sí, sí, a mí también Bueno, no voy a hablar yo porque yo siempre sirvo a cazas Qué pesado con los escudos, tío, de verdad Qué pesados Mauritania, aquí hay un escudo, si lo quieres coger No, 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 no El David creo que puede acumular El David creo que puede acumular Sí Ah, vale Ya tengo dos, tengo dos A Mauritania que lo voy Míralo, que así lo va a coger Pobrecito ¡Va, Mauritania, ven aquí! Tien Déjaselo Ahí está, vamos a morir Pero si se ha quedado a la vida Él va a morir, vamos a morir Que haya que lo ha pasado Vamos a poner el... Bueno, a poner el drop no, pero... A ver si hay gente por ahí Vale, punto cerquita Caen exactamente en pisas Sería un poco raro que no cayáis ahí Últimamente cae muchísimo O sea, de un parche Es justo en medio, ¿sabes? Como antes Tío, esta silla es súper cómoda, eh, tío Es la mejor compra que he hecho en mi puta vida Dale, más para todo Tío, aquí con mi sofá Yo aquí con mi silla del Ikea Yo es que... No, no, yo es que tenía una silla del Ikea Escúchame, yo también tenía una silla del Ikea Y mientras me partía la columna vertebral Cada vez que jugaba la play, tío Esto es súper cómodo ahora Ay, la broma del... Timbre ¿Os gusta mi timbre? Sí, sí Timbre de gamer, tío, ahí a tope ¿Cuánto te ha costado? Dura tres putas horas el timbre, tío ¿Qué dices? Pero ya, ¿no? Pero, tío, tío Que al mí le dan un toque y ya se acaba, ¿sabes? Por si acaso no lo escuchas ¡Ah! Por si acaso estás ahí muerto y te quieren revivir Para que abres la puerta, ¿no? Me cago en, tío ¿Solo para Funny Games? Bueno, ya, ¿no? No sé a dónde tenéis pensado ir Joder, yo Sergio, Sergio, sales en la miniatura Con tu nombre ahí a tope Ah, vale Tienes que hacer los requisitos que están pasando los moderadores Eh, apunta hacia SO240 La colina de esas, Sergio A ver si hay gente, con el franco A ver Que no hay árboles y ahí suelen dar árboles, no sé ¿Qué cojones? Eso Esa montaña es muy calva Y no sé, y no sé No me voy a parar tampoco, ¿sabes? Delante teniendo pisos Eh, construyendo en, construyendo en pisos picados, ¿lo ves? La veo, la veo, la veo, la veo La veo Vamos a pisos picados, ¿no? La veo La veo Tampoco podemos hacer muchas cosas, ¿no? No, menos así ¿Qué? Hola Hostia Me he quitado diez bebidas No, no, yo también me he quitado Oski, ahora estamos jugando con amigos Porque estamos petados O sea, somos cuatro De hecho, bueno, somos más de cuatro Y nos caemos Pero luego jugaré con subs, realmente Por la noche Por la noche Me refiero, me refiero a España Que la migración es de Latinoamérica Y ahí será Por la tarde Vale, cuidado aquí, ¿eh? Te veo muy enchichado, Basil Basil, Basil Tampoco te quedes quieto, o sea Chip, chip, chip Yo lo he visto Lo he observado Lo he visualizado Sí, 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 sí Voy con todo, ¿eh? Voy con todo Voy con la coca, ¿eh? Están rompiendo cosas, ¿eh? La coca ¿Estás segura de eso? ¡De una bala! ¡De una bala! ¡Me han quitado los doscientos de vida! ¿Detrás? ¡Bueno, Mauricio! ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Bueno, un bidón se va a tomar por culo Por lo que veo ¿Qué? ¡Ostia, detrás! Muerto Vale, vale, vale Ya podéis, ya podéis seguir Calma, calma Sergio, tómate el mío, ¿vale? Te dejo el mío, ¿vale? Es que tengo... Apretar... Que te toméis... Mi bidón Estoy a apretar despacio, ¿sabes? Pero que yo... Que yo también necesito... Toma, toma ¿Alguien quiere seis botes pequeñas? Que tengo seis Eh, yo también tengo seis Tú, pues me quito los mini escudos, ¿eh? Por el bidón este Ah, no, si necesito un mini escudo yo Sí, sí, sí Hay dos, ahí hay más No, hay, hay la colina, hay la colina Salios de la ventana Salios de la ventana ¿Verdad de la puerta, por favor? ¿Botiquín? Tengo una ¿Cuántas palas tenéis? Tú, tú, tomaos todo lo que haya, ¿eh? O sea... Sí, sí, que aquí hay escudos Para que os pongáis así en de escudo, ¿eh? Oh, pues déjame en este momento Que voy a tomarme esta mierda Que tengo para... Eh, hay otro escudo, ¿eh? Si queréis acumular Mirad, aquí en medio de la calle hay un escudo Vale Nos ha salido bien este asalto, ¿eh? Joder, que se nos ha salido bien ¿Qué estáis jugando? ¿Al modo o normal? ¿Se va para el RoboPro? No, 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 el normal ¿Se va para Lulubi? ¿Se va para Bayroben? Seguimos en el punto, ¿eh? Yo haría aquí una... Joder, macho, que de verdad Es que me toca las pelotas Que la gente haga spam en mi canal Que tengo una mierda de espectadores Y, ¿sabéis? Vieros al puto directo de Willyrex, macho Hacer spam allí Que pesáis, tío Me toca las pelotas que ganan spam, tío De verdad Qué asco Tengo seis cintas balas Pero no tengo materiales Esto está bien Ah, vale ¿Dónde estáis? Por si yo estoy aquí abajo en un pingongo ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Allí había alguien? Están dejando al pobre Basile Y... Yo que estoy subiendo aquí Ya está, ya no subo más ¿Qué? ¿Qué coño? Sí, estoy aquí subiendo a tope ¡Hala! ¿Has hecho una rampa para que no se asalten? Para que... Para darle más emoción y tal Vale En la montaña típica No hace falta que diga cual es Hay gente No sé ya Eh, se ha tirado un tío por ahí A ver si hay una balita Así de potra Oye... Hay dos pagos ahí, ¿eh? Detrás del pino ese No, no, la verdad no Estamos en el punto, ¿eh? O sea que... ¡Mirad, mirad, mirad! Acaba de construir Está picando, está picando, ¿eh? No creo que le dé Sí, le he dado, le he dado Una Dos Dos No es ese, ¿eh? Yo estoy con otro, ¿eh? ¡Ah! ¡Que ellos de allí! ¡Ah! No me pongan estos en medio, cabrones Una bala, está una bala, ¿eh? Tú, tú Están de todas partes Tú, tú, de todas partes Una bala, ¿eh? ¡Eso! ¡Tira en la jadera, en la jadera! ¡Tú! ¿Dónde, dónde? Que vienen No, no, no Han vuelto atrás, han vuelto atrás La han probado, ¿eh? No estoy seguro, ¿eh? ¡Bueno! ¡Retirada estratégica, chavales! ¡Hostia! ¡Ahora sí vienen! ¡Ahora sí vienen! ¡Ahora sí vienen! ¡Vale! ¡Vale! ¡Fuera! 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 A la derecha, te está bajando Sergio, está a la derecha ¡Detrás, detrás, chicos! Buenísimo Vale, la tengo, la tengo Uff, chicano Métete ahí el plasma Eso, eso, métetelo Métete todo por el culo Enchufad todo lo que tengáis que enchufar Yo es que voy de sobra, tío Yo ya no sé qué coger, eh Creo que voy a quitar los botiquines por el... Vale, no, no llego ya Chiqui, pilla la SCAR, chiqui, pilla la SCAR Ya, 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 ten Hostia, es verdad que te la he quitado No, te la has quitado Ah, tens que meter los controls Eh, los veo, los veo los últimos, eh ¿Los veis, no? ¿Los veis, no? Creo que son los últimos Tens el sexto pro, tío ¿Les cuelo, se las cuelo? No, no llego, tío No llego Lo veo, lo veo He fallado el tiro ¿Vamos, Basil? O sea... Ruseamos, ruseamos, ruseamos Hay que rusear, hay que rusear No tengo lanzadera, eh Yo ruseo No tiene la altura, eh No sé si está mejor Bueno Espérate, espérate Tengo una idea Aquí sí que les llego, eh Aquí sí que les llego Atento Sí, 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 sí O sea... Vale, fundirles Estoy por debajo Una bala, dos balas, tres balas Hola, hola, hola Como les estoy inventando, eh Uno Voy, ¿no? No, vea, chiqui Ah, este se va, sí Vale, vale Claro, sí Madre mía, tengo que... Pero restaurarlo ¿Me lo quita? Queda uno Es solitario Eso no es solitario Ya, tío, sí, da igual Estará uno al gusto Vámonos Pedazo de victoria Ya ves, es partidaza, eh O sea, aunque me hagan Hecho solo 5 kills Que llevo Ha sido una partidaza Vamos Que eso Todo ha sido gracias a Mauricio Lo sabéis Claro, tío Mira, Mauricio, tío Mauricio lleva 0 kills Pero tiene mil asistencias No, no, no Tiene mil asistencias Que tiene asistencias Mauricio Le estamos... ¿Eh? Mauricio está cogiendo el drop Es muy listo Yo tengo balas de todo, o sea Es chicano Es el chicano Ah, es el chicano Voy con la cara legendaria ahora Ya, yo también Si creo que tomamos Vamos con la cara legendaria Ah, que hay un cofre aquí arriba Voy a cogerlo Oye, escúchame Chavales, chavales Se va la olla A pico Tengo Tengo la granada A pico, a pico, a pico Chavales, a pico A pico, a pico A pico 100% a pico Vamos a aportarlo a pico Mauricio, a pico ¿Dónde está? ¿Lo habéis visto? No Estoy aquí Por la casa, tú Voy a tirar una granada ahí Pero no creo que esté Que casi me caigo ¿Qué? No, no, no creo que esté ahí Pero a pico Hay que pico O sea, cuando lo veáis Construiré a saco Y lo matáis a pico Otra No voy a reír No, a mí me da igual Tengo la granada de baile Nada puede salir mal No será eso, ¿no? ¿El qué? No será ese arbusto Vale, no Disparar a todos los arbustos ¿Qué? Arriba, mano izquierda Diría, chicano, chicano Man a esquerda Man a esquerda Adal, madre de tara Chicano Es que no es Giri ¿Dónde? A esquerda, esquerda No, no No dispares con el franco, eh Que no lo que... Ah, ese es el 50 La idea la tienes aquí en pantalla Es el... Es el 50, chiqui Adal, a madre de ta Pucha la cámara Ahí, es arbusto Es arbusto, cabrón ¿No ves un arbusto encima de la colina? Encima de la colina No lo matéis Nada, nada Da igual, da igual Tío, este hombre es el dios del camuflaje Mínimo, eh No, no, madre de Dios ¿Y si es un hacker? ¿Y no? ¿Y la tormenta no le afecta? Sí Claro La puta Encima de un árbol me están diciendo por el chat Pues puede ser, eh ¿Encima? Sí, encima, encima ¡Eh, lo veo, lo veo, lo veo! Está ahí, en las carabanas No le matéis, no le matéis No le matéis, no le matéis No le matéis, no le matéis No, 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 no No le va a ir No voy a subir para abajo Lo estoy encerrando, chavales Lo estoy encerrando Curre, corre Que se vuelve a la tormenta Para la tormenta, para la tormenta Si no avanza más Si no avanza más ¿Dónde está? ¡A ver, a ver, a ver! ¡Baila, baila, baila! ¡Apico! 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 ¡Mamá! ¡Apico! ¡Dale! ¡Vamos, Mauricio! ¡Mauricio! ¡Mauricio se lo ha cargado! ¡Mauricio, vamos! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya dos O sea, vaya pre-kake ¡Vaya, vaya bukake, loco! ¡Vaya bukake!